¡Maniac! ¡Maniac! ¡Go! ¡Go! Cada movimiento es demorador ¡Suscríbete! ¡Maniac! ¡Maniac! ¡Con la voz! ¡Maniac! ¡Deja tu mirada sin respiración! ¡Suscríbete! Tomando el sol leyendo Aquí vemos a Sandra haciendo un poquito... Volviendo un poquito infantil Jugando con la arena Mientras que hay alguien haciendo magia ¿Quién más hay por aquí? Una mujer quitándose la arena Y bueno... Gente bañándose Un tiburón Está completito el día Está completito Aunque parece... Michael Jackson ¡Mira! Parece Michael Jackson ¡Mira! ¡Es Michael Jackson! ¡Ah! ¡Revive! ¡Qué fea es! ¡Mira! Es Michael Jackson versión femenina Ah! Si la ves de lejos parece Y todo, mira Con los guantes y todo Bueno, dejemos a Michael Jackson Y sigamos con... Con Sandra Porque él sigue... Leyendo Y ya está anocheciendo Ya... No puede ponerse mucho más moreno Y ella sigue pasándoselo... Pipa Ahí la vemos Poquito a poco Bueno, vamos a ver qué hace... Javier Ahí le tenemos... Y... Vamos a dejar pasar un poquito el día porque... Bueno, pues como rutina diaria... Vamos a mantener el camión... Vamos a... Un poco a organizarnos el día como solemos hacer todos los días... Y una es... Or... Haciendo... Una revisión al camión... Vamos... Vamos... Bien... Y la otra es... Mantener la potencia del... De la sirena... Para cuando suena... Vamos a ver si termina... Y terminó... Muy bien... Porque ahora le toca... A Sandra... Ir a trabajar... Y pues ella... Tiene que irse ya a trabajar... Comienza en unos minutos... Contemplar el entorno... Vamos a... Vale... Vamos a realizar trabajo... Vámonos... A cazar fantasmas... Está lloviendo mucho... Pero nosotros vamos... A cazar... Aquí tenemos la playa donde hemos estado ayer... Ahí nos estuvimos bañando en ese lago... Y tengo curiosidad por saber a dónde vamos... Nos metemos en los barrios pobres... De la ciudad... Al que yo... Sinceramente no me gustaría vivir... Ni creo que a muchos de vosotros tampoco... Os gustaría trabajar... Ni vivir en un sitio así... Y esos son mini caspers... Chiquititos... Por lo tanto vamos a por ellos... Porque nosotros podemos... Ya tenemos... Uno... Dos... Aquí... Vale... Otro... Dos... Y ahora mismo no veo... Vale... Va por otro... Va por otro... Va a coger el tercero... Y ahora va a por el cuarto... Se ha ido al cuarto... No sé dónde está... Amial está aquí... Vamos a cogerle... Y ya lo ha cogido... Todavía es pronto... Por lo tanto vamos a hacer... Otra... Salida... A cazar más fantasmas... Y vamos a ello... Hemos llegado a lo que parece ser un restaurante... Ah vale... Tiene que investigar aquí... Y mirar que chulo está... Es como que ha sido una parada de tren... También... Y lo han convertido en... En... Lo han convertido en... En restaurante... Vamos a verlo por dentro... Y por dentro es... Así... Aquí vemos... Mesas y silla... Y por aquí vemos otra... Y luego aquí... No sé qué hay... Supuestamente estaría la cocina aquí... No le veo otra explicación... Bien... Son 200 simoleones... Y todavía creo que fal... Tenemos hueco para... Para nada... Ya no... Ya tenemos que... Que irnos a casa... Y nuestra casa está aquí... Vamos a casa... Mientras que él... Anda aquí... Anda aquí... Y voy a hacer... Una pequeña cosa... Que cuando él... Cuando amanezca... Lo veréis... Porque... Va a haber otra... Estación de bomberos... No va a ser la que... A la que íbamos... Sino que va a ser otra... A ver si así... No nos da... Ningún error... A la hora de que haya... Eh... Salidas de emergencia... Está... Javier ahí arriba... Durmiendo... Soñando en discos... Y ella está ahí... Que nos ha quitado el uniforme... Y hoy es sábado... Y hoy no tiene que... Que trabajar... Por lo tanto... Vamos a dejar que descansen todos un poco... Y cuando estén descansados... Regresamos... Chicos... Para animar esta tarde de sábado... Vamos... A... Irnos al baño... Vamos a... Emperifollarnos... Vamos a encender... Todas las luces... Vamos a arreglarnos... Un poquito... Aunque ella es algo fea... Pero no es problema de ella... Y vamos a ponernos... Ropa formal... Vamos a poner la ropa formal... Que es un rato... Fea la ropa... Pero es que no hay cosa que a ella le gusta... Ese estilo de ropa... Que no se la vean las piernas... Ni nada... Y vamos a irnos a un centro de noche... Vamos a irnos aquí... Visitar... Esto... Vamos aquí... Y aquí no hay nadie... Menuda... Mierda... No hay nadie... No hay... No hay ninguna discoteca por aquí abierta... Y mal... Pienso... No se... Suele haberla siempre... Aunque parece ser que no... Que no hay... No hay... Pero no pasa nada... Ahora la... Enseguida la pongo... Y la vemos todos... Vale... Pues ya hemos... Construido... Hemos puesto... Una nueva... Bueno... Una nueva no... La única discoteca que hay... Y espero que os guste... Y me gusta mucho... Desde fuera no parece una discoteca... Ni mucho menos... Pero está... Está muy chula... Me la descargué... No me acuerdo de qué página... Pero a mí me gusta... Me gusta mucho... Porque si la... Si lo vemos así de fuera... No parece... Una discoteca... Al contrario... Parece un granero... Pero vamos a bajar... Aquí... Y por aquí vamos a bajar estas escaleras... Usar escaleras... Y ahí viene mucha gente... Se nota que... Nadie... Nadie quiere... Estar en casa... Ahora vamos a ir... Y la planta... Sótano 4... Vámonos con ella... No gracias... Y aquí estamos... En la discoteca... Ahí se ha quedado encerrado... Y se ha caído... Y bueno... Podemos entrar ahora mismo... Sin que... Nos vean... Vamos a ir hasta aquí... Y pues esta es la... Una de las discotecas... Que a mí me gusta... Me gusta mucho... Vamos a encender las luces... No... Vamos a... Encender... 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 Este solar... Eh... Ajustar... Ajustar... Diseño... Molimillo... Este solar... Y ajustar... Color... Al azar... Este solar... Encender... Y encender... Y estamos bailando... Aquí tenemos a un musculitos... Vamos a conocerle... Presentación amistosa... Eh... Atractivo... Cuando un sim tiene tan buen aspecto... Tal, 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 tal... Ahí se quita... La cocinera... Ay... Se ha enamorado... Se ha enamorado de él... Es tímida... Pero bueno... Vamos a bailar juntas... Y nunca se sabe... Ya sabemos que en los sims... Todo puede pasar... Vamos a bailar un poco... Y si le gusta... Le ha gustado... Ella a él... O él a ella... No sé... Exactamente... Y mientras ellos bailan... Vamos a echar un vistazo... A lo que es este bar... Es un bar que está muy bien construido... A mí me gusta mucho... Siempre lo pongo en todas mis ciudades... Porque desde fuera... Parece... Muy chiquitito de lo que en verdad es... Y aquí te puedes ir a otra planta... Que está aquí arriba... Que no sé... Que no hay nadie... Aquí no hay nadie... Pero es más VIP... Es algo más VIP... No hay nadie... Pero me gusta... En la que estamos... Y ella ha hecho muy buenas migas con él... Y eso está muy bien... Y veamos... Bueno, ya veremos... A ver qué... Qué ocurre con ellos... A lo largo de... De la historia... Y por lo tanto... Aquí voy a dejar el episodio de hoy... Con... Blas y con... Sandra bailando... Yo me despido de todos vosotros... Y hasta la siguiente... Hablando... Tres un papi... Tres un papi... Y te voy a pisitar... Tres un papi... Tres un papi am José... Tres un papi amén... Cres.